Y a primeras horas del martes llegó a El Salvador el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien fue recibido por un mar de feligreses en las afueras del aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. ¡Que viva la Comunidad Católica! La Comunidad Católica en El Salvador tiene razones de sobra para celebrar, para estar de fiesta. ¡Vamos caminando al encuentro del Señor! La llegada de uno de los obispos salvadoreños desde el Vaticano, quien se ha destacado por su entrega a la iglesia, humildad y opción preferencial por los pobres y marginados, fue lo que movió a esta multitud para darle la bienvenida en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, al primer cardenal de El Salvador. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Al interior, el presidente de la República, El Salvador Sánchez Serén, le daba la bienvenida al cardenal Gregorio Rosa Chávez. Tras el recibimiento del mandatario salvadoreño, y después de varias horas de vuelo, el cardenal Rosa Chávez salió al encuentro con la feligresía. En sus primeras palabras, y a pocos minutos de haber llegado al país, habló sobre su trabajo, el fortalecimiento de la paz interna en El Salvador. Por supuesto la paz, la violencia, la familia, la democracia auténtica, los migrantes, los pobres, los que sufren, los marginados, eso es lo que está en la agenda del Papa y también en la agenda mía, como su colaborador cercano a partir del día 28 de junio. Así que, en la diferencia, estamos ahora muy cerca de él, y podemos hablarle al oído muchas cosas, y escuchar también de él sus consejos y sugerencias, y también sus consignas, para que el país sea el país que queremos. Recuperemos la esperanza. Todo puede cambiar, y depende también de todos nosotros. Realizó un breve recorrido para saludar a la feligresía que se encontraba en las afueras del aeropuerto. Posteriormente, partió en una caravana, con destino hacia el Cristo de la Paz. En el camino, saludó desde el vehículo en que era trasladado, como también a las personas que se encontraban en las diferentes estaciones en todo el trayecto, donde varias comunidades le esperaban en los contornos de la autopista. Una de esas paradas fue en Holocuilta, donde recordó al primer obispo asesinado en El Salvador. Esta diócesis murió trágicamente M. Roberto Joaquín Ramos. Hay dos obispos mártires. El segundo se llama Roberto Joaquín Ramos. Un monumento en su menor se iba a levantar. No lo hemos hecho todavía. Su muerte aún ha sido aclarada. Y eso no podemos dejarlo así. Vamos a esa memoria, vamos a recuperarla. ¡Qué lindo! ¡No lo mentiras! También le aguardaban pequeños grupos de humildes comunidades que le daban la bienvenida. ¡Bienvenido! ¡Este lado usted! ¡No lo voy a dar la paz! ¡Padrecito, écheme la bendición! Como esta estación, fueron siete las que hizo en su camino hasta llegar, donde brindó un mensaje para la comunidad católica desde el Cristo de la Paz. Cuando se firmó la paz, hubo un acto en El Salvador del Mundo el día 17 de enero del año 92. Estaban ahí ambas partes, dando esa excepción. Es falta que aquí hagamos lo mismo como pueblo que quiere vivir en paz. Le recordó a la población que se debe hacer un esfuerzo por la unidad en el país, por llevar la paz a los hogares, a las comunidades, entre las familias salvadoreñas. Un trabajo encomendado por el Papa Francisco. Estar aquí es creer que la paz es posible, que la paz es un don de Dios. Hay que pedirla y tener una tarea inmensa, hay que construirla. Todos artesanos de la paz. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez se comprometió en participar en agosto próximo en una peregrinación, en una caminata, que partirá desde la Catedral de San Salvador hasta Ciudad Barrios, lugar donde nació el arzobispo mártir, el beato Oscar Anulfo Romero. Este evento se desarrollará en el marco del centenario de su nacimiento.